Saludos amigos de YouTube, antes de comenzar con el video quiero comentarles que ya están en la venta las playeras del canal En total son 7 diseños diferentes, hay gran variedad de playeras y yo te recomiendo que compres alguna de estas playeras que te guste Porque así puedes apoyar al canal a seguir creando contenido nuevo para todos ustedes De esta manera me ayudarías muchísimo a seguir creando contenido nuevo Te voy a dejar un link en la descripción de este video y también vas a poder encontrar un link en un comentario fijado Sobre estas playeras, sobre mi tienda de playeras y bueno, no están tan caras Además vas a poder obtener un 13% de descuento en la playera que a ti te guste Bueno amigos de YouTube, ya saben si les gustan estas playeras por favor comprenme alguna y ayúdenme a apoyar mi canal Muchísimas gracias amigos de YouTube y ahora si continuamos Amigos y ya por último quiero recomendarles el canal de monedas antiguas análisis y valoración Ya que tu podrías tener una moneda que valga mucho dinero Por ejemplo esta moneda de 5 pesos vale 1000 pesos Y así hay otras monedas que valen 100 mil, 70 mil pesos Podrías ganar muchísimo dinero Yo no soy experto pero este canal si lo es Por eso te voy a dejar el link de su canal en un comentario Para que puedas ir a este canal y asesorarte Ya que tu podrías tener una moneda guardada que valga mucho dinero Muchas gracias y ahora si continuamos con el video Existen las vidas paralelas Bueno en términos más científicos Según la NASA dice tener pruebas de que existe un universo paralelo a nuestro Pero en este video exploraremos la posibilidad de que los sueños sean vidas paralelas Lo cual nos lleva al caso real de una mujer llamada Judith Una mujer de más de 50 años casada con una familia e hijos En su vida normal la economía de esta mujer es regular y es de clase media Pero el misterio comienza cuando esta mujer despierta de una especie de estado de trance Ya que no pudo saber si era un sueño o algo más Ya que en ese posible sueño o visión Ella era muy rica, tenía más de 15 sirvientas Viajaba en primera clase y en esa vida también tenía unos hijos y un esposo que la amaban mucho Judith al ser consciente de que posiblemente está viviendo en dos vidas al mismo tiempo Tiene que tomar una difícil decisión Ya que tiene que morir en alguna de estas vidas para quedarse con una sola familia Ya que al ser consciente no puede vivir en dos vidas al mismo tiempo Si muere en su vida donde es una mujer de clase media Tendrá que dejar a su familia que también la ama Y si renuncia a su vida donde es rica tendrá que despedirse de toda su riqueza Unos días después la señora Judith va con una psicóloga y le comenta sobre este caso La psicóloga cree que ella está loca Pero Judith le dice que como prueba ella puede hablar en alemán Ya que ella es de ese país en su otra vida Al final Judith decide por no decidir quedarse en ninguna de sus dos vidas Por lo que ella a veces sigue experimentando estos sueños o estados de trance Donde vive otra vida Pero déjame en la caja de comentarios ¿Tú crees que los sueños sean vidas paralelas? Y si es posible por medio de un sueño transportarse a una vida de manera permanente Sin duda es un misterio